Para todo el mundo, de aquí en Progreso a Putiapa, de su amigo Vendia Mingalindo. Por el presente a mis amigos les conté, que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé, y me bastaron unos tragos de tequita. Les platiqué que me encontré como otro amor, y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Como dice, acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No he dejado de adorar, ay, ay, mi triste soledad, siempre no ganas de gritar, salí corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Ay, Martín, no caben dunas que también de dolor se canta, cuando llorar no se puede. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, No te dejado de adorar, No te dejado de adorar, Allá en mi triste soledad, Me han dado ganas de gritar, Salí corriendo y preguntar, ¿qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos, siempre te voy a recordar, Y hoy que a mi lado ya no estás, No queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. ¡Gracias!